Que la vuelta está ganada lo sabe hasta el propio Simon Yates, pero hay que llegar a Madrid. Hablando de Madrid, ¿logrará Aramburu en Madrid ganar como hizo el año pasado, con aquella victoria que tanto nos alegró, con el gol de Tomás? ¿Podrá Óscar Rodríguez ganar en la cobatilla? ¿Podrá ganar su primera etapa en una vuelta grande? Pues esto, con la alegría habitual, con el sorteo final y con todo lo que tenga que venir, va a ocurrir el jueves 21 de enero a partir de las 8 de la tarde en el canal de Twitch. Estáis todos invitados. Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, vamos a por la, creo que es la decimoctava etapa de la vuelta. Ya es que ni lo sé, tanta celebración, celebración clandestina, pero al fin y al cabo celebración, lo estamos celebrando ya la victoria antes de tiempo, sí, pues ya no sé, ya no sé. Creo que estamos en España, pero vamos a ir a Portugal, bueno, suspiro de España y Portugal. Igual el caso es que tenemos una etapa llana por delante de 168 kilómetros y donde yo tengo la mira puesta en Ales Aramburu, porque si gana esta etapa Aramburu, yo creo que ya con esto ya completo el círculo de la temporada y prácticamente podría cerrar aquí la temporada llevándome pues todos los éxitos casi posibles. Es que gane Aramburu esta etapa y casi esto van a ser objetivos en lo que queda de vuelta. Hoy Aramburu o si no también Higuita, mañana igual Aramburu o Higuita y a ver si en la cobatilla gana Oscar Rodríguez, ¿no? Sería la cosa. Y en Madrid otra vez Aramburu. Estos son un poco los objetivos de aquí a que acabe la vuelta y sobre todo que Pello Bilbao se mantenga bien sentado, mantenga la verticalidad en la bicicleta, se mantenga perpendicular al asfalto, no se caiga y no tengamos sustos. Máximos favoritos a esta etapa, pues Christophe, Trentin, Matthews y Ales Aramburu que ahí aparece. Venga Ales, que se puede hacer el zoom sobre Pello Bilbao, la entrevista a Mikel Landa y venga vámonos que esto despega ya. Venga, que termina aquí la vuelta ya. Bueno, pues no sé, Pello Bilbao tiene una suerte increíble, o sea, él está encantado con estar en este equipo, como no puede ser de otra manera, aparece con un más cinco, o sea que es potencialmente ganador de la etapa, además una etapa que, pues ya veis cómo amanece con este diluvio. Vamos a ver que Mate está aquí y hombre, podría ir a la fuga, es verdad que es un día para que se forme una escapada y llegue, así que como pasa por aquí Luis Ángel Mate, qué mejor ciclista que encima ahí se pone contento también al atacar, que él para buscar esta aventura en esta decimoctava etapa de la vuelta a España. 2020, vale, Higuita con un menos uno, o sea que tampoco, aunque fíjate que Higuita, ¿qué hace aquí? No sé qué hace aquí, se está calentando, échale ahí un 59, y Mate que pare porque, bueno, de momento esto parece que va a ser un poco costoso, Pello ya tiene protección, estos que van para adelante, y bueno, pues ya veis, final en Porto, diluvio, o sea que riesgo de caída es bastante alto. Hay tres ciclistas en cabeza de carrera, pero Mate lo va a volver a intentar, yo creo que no van a dejar, no sé muy bien qué están haciendo porque el CCC está aquí controlando y no tienen a nadie por delante, en lugar de buscar la fuga, ahí veis que está Valgren, Lashlan Morton y Brunel en cabeza de carrera, y tienen ya pues casi tres minutos de ventaja respecto al pelotón, y el pelotón, pues no sé, creo que quieren torturar a Mate, los hombres de los sprinters, de Matthews, de Gaviria y compañía, y no sé muy bien qué hace CCC, de verdad, porque, no sé, no están tirando para neutralizar la escapada. En cualquier caso vamos a ver si Mate puede estar en cabeza de carrera, que a lo mejor lo logra, y por lo demás pues luego habrá un sprint en principio aquí atrás, si se juega aquí la etapa, en el pelotón, que no lo sé, igual llega la fuga, donde Pello, Bilbao y Óscar Rodríguez pues pueden ser protagonistas, incluso Higuita y Aramburu, pues aunque tengan malas condiciones, igual lo pueden hacer bien, así que venga helicóptero, y ahí con el, no sé, no sé si será el Miño, pues igual es el Miño. Esto es cabeza de carrera, finalmente Mate entró en el grupo de elegidos, hay una noticia mala, yo creo que es que aquí está Michael Valgren, que tiene unas prestaciones asombrosas, y una noticia buena, que el propio Valgren puede que no tenga ya muchas fuerzas en esta Vuelta a España, y entonces nos daría cierta ventaja a eso, que los otros dos rivales, pues creo que Mate podría con ellos, y que Mate no está relevando aquí en la fuga, porque como es del equipo del líder, que no sé si sabéis que el líder de la Vuelta es Pello Bilbao, pues el tío va sin tirar y entonces va guardando fuerzas, cosa que me puede dar opciones si la fuga llega, porque al fin y al cabo son dos minutos lo que tienen de ventaja respecto a un pelotón en el que el CCC se ha echado el pelotón a las espaldas, no sé muy bien por qué, porque yo creo que sí está, vale, por Trentin, pues Trentin de pronto, que no se le había visto en toda la Vuelta, yo creo, ¿no?, como protagonista en los sprints, pues parece que le están apretando ahí, el patrocinador, hay urgencia, y quieren ganar en un final que ya veis el recorrido, es muy favorable y también para nosotros, porque hay un repecho ahí, calculo yo, 5 kilómetros de meta, que nos va a venir muy bien para intentar destrozar ahí un poquito la carrera, entonces hay muchas opciones, hoy con el más 5 de Pello Bilbao, de que se lleve la cuarta victoria de etapa y esto ya sea un chorreo absoluto, así que vamos a por agua, que está cayendo del cielo, pero la necesitamos también en los bidones y avanzamos, que quedan 108 kilómetros a meta todavía. 30 kilómetros a meta y empiezan los palos y aquí Maté se va a manejar bien, ¿por qué? Porque sí, porque es del Gurea y ya está, y quedan 30 kilómetros a meta, Valgren insiste, Maté ha guardado, así que va a poder responder y, por cierto, que gracias a la Trué y gracias a Abriliño, que están como ángeles de la guarda aquí, evidentemente ese repecho no está a 5 de meta, sino que está a 10, y es que estas rayas que tendrán un nombre en cartografía, negras, blancas, pues son cada 10 kilómetros, así que efectivamente ese repecho así que se ve más duro, está a 10 de meta y vamos a intentar aprovecharlo. Veo que se queda Iturria porque aquí debe ser que estamos perdiendo posiciones, bueno, no muchas, pero está insistiendo ahí Sanweb, así que vamos a subir un poco el nivel porque ya queda poco para la línea de meta. Ya veis, Maté sin agua, pero contestando bien, saliendo a los ataques de sus compañeros de escapada. Bueno, está Maté jugando con Valgren, vamos a ver porque van bastante tostados y Valgren se ha marchado por delante, ahí viene el ataque de Maté para llegar al danés, y es que Maté tiene bastante gas. Vale, llegamos aquí, le ponemos en auto, descartamos ya al del grupama y aquí viene el grupo. Claro, va a haber que hacer un treno, y es que hemos pasado por la zona más quebrada de la etapa, y ahora pues algún tobogán queda todavía, así que voy a ir estableciendo el treno, que la verdad es que no he mirado cómo lo voy a hacer, pero Pedrero es que tiene 69 en llano, Higuita está mejor y Aramburo está mejor, así que van a arrancar ellos, de hecho ya lo voy a hacer, esto es con Higuita, y voy a aprovechar la condición del día hoy de Óscar Rodríguez para lanzar a Pello Hilbao, que no es el lanzador más idóneo, ni mucho menos, ya lo vimos en la anterior etapa, pero bueno, ese más cinco pues va bastante bien. Vamos a ver Maté, vuelve a atacar aquí, ya está neutralizado, pero vamos a seguir insistiendo a quemar esas barras, y aquí, de cara a la cobatilla, pues estos a descansar. Nueve kilómetros a meta, el habituamiento para Aramburu, vale, Maté sigue ahí atacando, está bien que haga eso, y este esfuerzo aquí de Higuita que lo tengo que poner más fuerte, y están muy retrasados, tío, han perdido mucha posición ahí, vamos a ver si pueden conectar con Ales Aramburu, acabamos de desaprovechar ese repecho que había a 10 de meta. Vamos a ver cómo sale esto, porque hay mucho ritmo aquí ahora mismo. Yo creo que si progreso, si recuperan esos puestos, podemos tener opciones. Vamos a dar el habituamiento a Higuita, me he equivocado y se lo he dado a Óscar Rodríguez antes de tiempo, esto es estupendo, se lo doy ya a Pello, vamos a ver si Higuita puede pasar fuerte aquí al 90, Pello Bilbao que es que está en el puesto 30, está lejísimos, vamos a ver, tiene que salir Óscar prácticamente ya en el sprint, Pello a rueda, mucha curva, vamos a ver, voy a sprintar ya, voy a sprintar ya, Pello que pasa por la izquierda, no va a tener opciones de ganar, pero madre mía, Óscar Rodríguez sí, y me sobran un montón de barras, victoria para Maxi Richese, segundo Jonas Koch, tercero Kristoff, cuarto Óscar Rodríguez, y Pello Bilbao décimo, y van sobran barras por todos los lados, ha sido una llegada frenética, la verdad es que ha habido una velocidad tremenda, hemos perdido posiciones en la llegada, no ha habido tren, hoy no nos hemos impuesto, no por fuerza, sino por colocación, así que bueno, hemos llegado bastante tarde a esta etapa, victoria para el argentino Maxi Richese, que yo no sé cuántas victorias llevan ya los del Emirates, pero diría que como el Gurea o más, y Jonas Koch, al final del CCC, superando a su, entiendo que sprinter, a su líder, a Mateo Trentin que ha sido noveno, así que bueno, etapa sin más, la verdad, esta decimoctava, y vamos al podio. En el podio, victoria para Maxi Richese, que se lleva pues una alegría, porque no ha ganado Kristoff, no ha ganado Gavir, y ha ganado el lanzador, hoy es un día de lanzadores, porque Jonas Koch, también metido ahí el propio Óscar Rodríguez, y quinto puesto para Iván García Cortina, también destacar el puesto de Soren Krakh Andersen, que fue el segundo en la crono mítica ya, crono de Ézaro, bueno, en la general no hay ningún cambio, por lo que veo, creo que no, está todo más o menos como estaba, y ya pues bueno, pues más cerca, más cerca, hemos salvado caídas, hemos salvado dificultades y problemas que pudiera haber en esta etapa, con final aquí en Porto, pues de manera aceptable, ya está, esto, fíjate que había muchas curvas en la llegada, y no nos hemos caído tampoco, así que, Ángel Madrazo líder de la montaña, segundo Pello, tercero Miguel Ángel López, en los puntos Pello Bilbao sigue líder, esta está sentenciada, porque quedan tres etapas, vamos, y no va a haber manera alguna de que remonten a Pello Bilbao, y aquí a Can Bernal, pues también, yo creo que lleva el Mallot Blanco, y raro sería que lo perdiera, igual que la montaña, que parece para Ángel Madrazo, yo creo que no va a haber puntos suficientes, bueno, como para que no se lo lleve, pero bueno, tendría que coger Pello y pasar primero por todos los puertos, o algo así, o un Miguel Ángel López, una cosa así extraña, y por equipos, pues estamos líderes, y con esto tampoco hay ningún cambio, así que venga, previa de la decimonovena, que es otra etapa llana, y ya anuncio aquí, que el jueves, a las 8 de la tarde en Twitch, en directo con la etapa de la Covatilla, con la etapa de Madrid, cerrando la Vuelta a España, y avanzando en este modo carrera, que igual nos vamos a plantar aquí en esta carrera, también del Gran Premio de Fournish, y ya dentro de poco iremos a Canadá, quedan muy pocas carreras, queda muy poca temporada, y hay muchas ganas ya, de empezar con la 2021, que viene cargada de Neopros, que viene con nueve altas en el equipo, también con nueve bajas o así, y que encima con el cambio de dificultad, va a ser una auténtica locura, yo creo que va a ser un cambio paradigmático, en este otro planeta, porque igual que en la vida real, han aparecido Pogacar, Evenepoel, luego Pitcock, con los del ciclocross, Van Aer, Van Der Poel y tal, toda esta gente, la 2021 en este caso, va a resultar, creo yo, que igual, con otro cambio, otro ciclismo, se puede decir, así que, nada, venga, previa que me enrollo, y os espero el jueves, ahí a las ocho, con la etapa de la cobatilla, que vamos a ver, que ahí va a haber sangre, sí o sí, pase lo que pase, aunque tengamos la etapa, prácticamente ganada, van a pasar cosas seguros. Bueno, pues llegaremos a Ciudad Rodrigo, en la decimonovena etapa, con salida en Portugal, pero volvemos a entrar, a la zona de Salamanca, en una ciudad muy conocida, castellana, se puede decir, Ciudad Rodrigo, y en 173 kilómetros, con bastante, de nivel positivo acumulado, etapa para la fuga, igual que lo ha intentado Maté, aquí lo intentará, otro ciclista de nuestro equipo, seguramente, si no, pues vamos a ver, porque Aramburu, hoy, en esta etapa de Porto, ha tenido cierta opción, igual que la tenía, Pello, pero el propio Aramburu, y Guita, bueno, son hombres rápidos, que pueden, por qué no ganar, este tipo de etapas, así que, intentaremos llevárnosla, claro que sí, pues nada chicos, esto ha sido todo, yo me despido aquí, pero mañana, con esta etapa, desde la una de la tarde, etapa llana, pero luego por la tarde, vuelve la montaña, llegamos a la cobatilla, en Twitch, en directo, desde las ocho, adiós, espero que os haya gustado el vídeo, hasta luego, chao. Chau.